Ahí le va señores, dice... Arrastrando la comija Ese grito de las chicas guapas, oiga ¡Sí, señor! Y ensuciando la peda Ahí le va, oiga Y por esta madre vida, como pájaro perdido ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde vivas te has metido? ¿Dónde estás que no te encuentro? 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 ¡Sí, señor! ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde vivas te encuentro? ¿Dónde estás que no 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 te encuentro? Ensociando el apellido Voy por esta perra vida Como pájaro perdido ¿Dónde estás? Yo no te encuentro ¿Dónde Dios te has detenido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón, vuelve conmigo